Pobreza mental, así titulo mi asilo veo de esta semana. Siempre digo que soy mala pobre, porque donde esté y con lo que tengo procuro confort y busco lo mejor. Admiro a quienes rompen las condiciones de pobreza, salen de ella con integridad y logran construir una vida incluso superior a la de muchos que tienen más recursos. Fui criada como clase media por padres muy trabajadores, me dieron lo necesario, lo esencial, con valores que agradezco infinitamente. Fui formada con la visión de siempre crecer por mis habilidades, talento, capacidades, no colgándome de nadie como arribista, aprovechadora, corrupta. Así me educaron, no conozco ni quiero conocer otra manera de crecer que no sea con el orgullo de mi esfuerzo, también del esfuerzo en familia, con mis amigos, compañeros de trabajo, clientes, sociedad en general, procurando una vida plena, de altura, producto del trabajo decente, como ciudadanos, apuntando a vivir con calidad, no con migajas. O con electricidad un día sí, un día no, con agua contaminada y a cuenta gotas, con los hospitales desahuciados, inflación asfixiante, con huecos y troneras en las carreteras, con la basura regada, con monte en los parques, estructuras deterioradas, fachadas envejecidas, vehículos también viejos, semáforos y postes de luz dañados y un comportamiento social caotizado. No. Y esto es algo, debo decirlo, que cuestiono y me molesta sobremanera de nuestro país. Porque tenemos bellezas y grandes recursos naturales, talentos maravillosos, claro que sí, pero también precariedades de las que siempre hay que hablar, no tapar, disimular ni aceptar, por el contrario, denunciar con fuerza, protestar para cambiar esas precariedades, con las que he vivido, igual que muchos de ustedes, por años y, debo decir, por décadas, porque si bien Venezuela estuvo mejor antes de la llegada de la llamada Revolución Bolivariana, nunca ha llegado a tener del todo bajo control lo que acabo de mencionar. Tengo 31 años de ejercicio profesional, comencé a ejercer el periodismo en 1992 y desde entonces me ha tocado narrar problemas importantes, estructurales, en sistemas básicos, fundamentales. Un mal latinoamericano, por cierto, una constante en la mayoría de los países de la región, con problemas generales no resueltos, esos que nos fueron arrastrando, en el caso de Venezuela, al mal mayor, con el agravante de haber perdido la democracia. Sigo insistiendo, dedicando mi formación profesional a la construcción de una vida de calidad, al ritmo de los mejores países del mundo, algo que procuro en mi vida personal y aspiro y trabajo para que también la mayoría pueda vivir en calidad. Pero para lograrlo toca decir y pedir a un número significativo de venezolanos que rompan con la cadena de la pobreza mental. Lo vemos incluso en algunos que emigran y pareciera se llevan un rancho en la cabeza, con un comportamiento vergonzoso en los países de acogida que contrasta con el modelo de normas y comportamiento establecido en esos países. ¿Por qué creen que siempre hablo de pensamiento crítico y de criterio de realidad? Porque es nuestra gran debilidad. Porque de esa debilidad se han aprovechado los creadores y defensores del sistema político, autoritario y muy populista para venderse, hacerse del poder, atornillarse, controlando a la fuerza, y en muchos casos ni a la fuerza, con el voto, lealtad, ignorancia y hasta servilismo a la población. Algo que arropa a personas con formación o no, ¿cierto? Sacando punta de lo peor de nosotros. Apelaron y siguen haciendo uso del típico y predecible mensaje populista, doctrinario, dogmático que sirvió y sigue siendo efectivo en muchos países, incluyendo el nuestro, para ganar adeptos, atrapar mentes débiles, con la polarización como recurso, vendiéndose como justicieros para las muchas mentes que por frustraciones, odios, complejos, envidia, sed de venganza, falta de educación académica o en valores, pero sobre todo por falta de criterio, son vulnerables. Mentes que compran rapidito las evidentes falsas promesas, las pseudoayudas y migajas, el supuesto fin de justicia en medio de condiciones de necesidad que hacen hasta pensar que son gran apoyo. Como dicen, te parten las piernas y luego la gente aplaude las muletas. El supuesto poder por el pueblo y para el pueblo, que no es más que el pueblo sin poder y con la pobreza necesaria para doblegarlo. Duro, muy duro, pero toca remarcarlo. A ver si terminamos de aprender, porque seguimos entrampados. Lo vemos incluso en quienes asumen que Venezuela está mejor. Mejor estará cuando rescatemos los valores, desarrollemos pensamiento crítico, tengamos criterio de realidad, para hacernos una sociedad poderosa y protegida ante cualquier amenaza, capaz de saber mantener a raya a populistas, vendeilusiones, sea de la corriente política que sea, peor aún, con propósitos autoritarios. Sin duda, mucho ha cambiado en la historia de nuestro país. Cada vez hay menos defensores a ultranza del sistema, pero por una contundente realidad negativa, agobiante, sobre todo en lo económico, que pega al bolsillo, muy difícil de manejar, más que por un pensamiento, como yo espero, educado para la excelencia colectiva, el profesionalismo, la institucionalidad, la unión, la ciudadanía, el desarrollo, para exigir calidad, un nivel de vida superior que realmente ayude y saque de la precariedad, de la pobreza, de los problemas, a la mayoría, no a una minoría, que para colmo, luego vende la idea de que Venezuela se está arreglando. Así lo veo. Gracias.